¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. El Gabinete de Salud detalló la manera en que se priorizará la inmunización en El Salvador una vez la vacuna llegue al territorio. Los primeros salvadoreños en ser inmunizados serán las 120 mil personas que forman parte del personal de primera línea de atención de la pandemia. El segundo grupo que será vacunado serán los adultos mayores que padecen enfermedades crónico-degenerativas que son alrededor de 1.5 millones de personas. Con esto se reduciría el 90% de las letalidades. El tercer y último grupo son los 4.5 millones de adultos entre 18 y 50 años de edad. Sin embargo, el Gabinete no ha indicado en cuánto tiempo calculan que serán vacunados los tres grupos. Una pareja fue atacada a balazos en la calle principal de la colonia San Antonio II, el municipio de Guasafa, departamento de San Salvador. Las víctimas residían en la zona y regresaban a su vivienda cuando fueron interceptados. Fueron sus familiares quienes los encontraron en la calle alrededor de las 9 de la noche del pasado lunes. La mujer, identificada como Mirna Torres López, falleció en el lugar y el hombre fue llevado herido a un centro asistencial de donde lo trasladaron a un hospital. Vientos acelerados. El noreste ingresarán a El Salvador el miércoles por la influencia de un frente frío en el Caribe, informó el Ministerio de Medio Ambiente. Mañana los vientos tendrán velocidades entre los 10 y los 20 kilómetros por hora y se tendrá un ambiente caluroso en horas diurnas y fresco por la noche y madrugada. El cielo estará poco nublado y no se prevén lluvias significativas. Y la ministra de Educación, Carla Ananía, declaró que los colegios privados no deben obligar a los padres a comprar uniformes ni libros para este año escolar. Asimismo mencionó que entregarán libros de matemáticas y lenguaje al sector público y evalúan ampliarlo al sector privado para los estudiantes que lo necesiten. De acuerdo a la funcionaria, el Ministerio de Educación ha recibido al menos 200 denuncias por las exigencias de colegios privados. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.